Cachaba y bueno, hice a cagar el Wond atrás, en mitad de atrás mio ¡Ven para cagar, wey de nada! ¡Oh no lo le gasto! ¡Mierda, me cago el seguridad! ¡Oro! ¡Uuuuh! ¡Bien! ¡Esta, wey que iría! ¡Se buggeo! ¡Se buggeo el Wondito! ¡Me cago el Wond! Ya, vamos a picar energía azul Ahora sí Sí, la verdad este templo es un poquito largo, lo admito Pero... Muy entretenido Y vamos a mejorar... La espada del caos ¡Oh wey no sube nada! Bueno, lo que se puede ¿Y por qué viene para acá? Si, para acá Para acá arriba ¿Para qué es bueno? Vamos a ir a este juego Por aquí, con mucha tranquilidad Kratos debe pasar... ¡Concha tu madre! No Kratos debe pasar tranquilamente acá ¡Y saltar de nuevo! Ya De nuevo Kratos, tiene que pasar Acá tranquilamente Sin caerse ¡Sí! ¡Mierda! Debe pasar tranquilamente Sin caerse ¡Concha tu madre! Ya Como iba diciendo Tiene que pasar aquí Tranquilamente Sin caerse Investigando un montón de lugares Que no llevan a ninguna parte Por ejemplo este Que está acá Ya Y Kratos sigue su camino No te debe caer ¡Concha tu madre! No Ya Y sigue su camino Caminando ¡Concha tu madre! Caminando alegremente Sobre las rampas Y ando para acá Porque no he investigado ¡Mierda! Sube Ya ve No se cae acá ¡Coño! Ya Desea tomar esta cosa Para poder pasar por los juegos ¿Estás seguro? ¡Pero estás seguro! ¡Sí! Estoy seguro Tú tienes Una mierda de Zeus Seguramente Esta mierda de Zeus Me ayuda a la otra mierda de Zeus Para que ¡Ya! ¡Cáete! Dije ¡Cáete! ¡Uy! ¡Puta! ¡Ya! ¡Ahora es que quiero que se caiga No se caiga! ¡Ahí está! Ahora debería Debería ¡Sí! ¡Oh! ¡Concha su madre! No me voy a ir Que falta otro ¡Uuuh! No debía haberme caído ¿Cierto? ¿Cierto que no debía haberme caído? No debía haberme caído Voy a Acelerar toda esta mierda Te van a ver Todo ¡Mierda! ¿No saben qué? Voy a abusar Sí, voy a abusar Bueno, perdemos tiempo ¡Pausa! Ya, ok Iba bien O sea, sí Ahí hay que tomar eso Pero después hay que devolverse Sí Hay que devolverse Ya nos falta uno Ahora de devolverse ¿Hasta dónde? No tengo idea Porque investigué todo el lugar Y no había nada ¡Extraño! Así que Mmm Por acá no investigué Ya Tengo alergia A su Y aquí Mira Que hayan monos Es que quiere decir Que van por buen camino Vamos ¡Vamos a gol! ¡Oh! ¡Pulio! ¡Mirda! ¡Hora! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Concha de la roda! ¡Déjame! 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 ¡Ya veo aquí! ¡Me caí! ¡Me veo venir! me veo que ni que me voy a caer despacito Kratos va caminando alegremente sobre la rotos de la mierda y bien la tierra está blanquita bonita que no sabemos que mierda es que no importa y bajo una catapulta ya tengo que bajar no hay nada más bueno que mierda porque no puedo bajar todo de nuevo maldición no todo de nuevo bueno aprovecho de tomar esto y pauso y ahora si esta wea bien huiiiiiii 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 concha de su madre weu oh la musica weu la musica excitante la musica weu miren la mia batalla weu cachense oh marico oscuridad no sueltame sueltame oh mierda no no me wei no me wei pero que mierda les pasa que sueltame oh que mierda weu mierda ya parece webeo ya puta la wea pesada weu me quiere hacer mierda al mando vieno o los pilares sueltate mierda ya 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 esto bueno esta mas pesado que los otros weu ah weu ah weu técnica del no se que mierda es técnica de esta pelea no se que para el weu ya el coleado crees que yo me río con esta wea weu ya vamo weu vamo weu vamo weu me quiero bajar me quiero bajar me quiero bajar concha tu uuuu cállate cállese el coleado d Sehr grato cállese 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 ven que hablando se solucionan las cosas ruuuu huuu casi me matan motube pul y esta mug mira el chihuahua se conecta ooooh son puros peneos técnica pesquen a 1 y lancenlo pesquen a 1 y lancenlo pesquen a 1 y lancenlo siguen agarrando a 1 y lo siguen lanzando eso hitman wem pesquen a 1 y lancenlo eso pesquen a 1 y lancenlo siguen pescando a 1 y lancenlo pesquen a 1 y lancenlo y lo siguen lanzando es esta agua que viene fingo es este agua que viene fingo Tengo que destruir lo amarillo Ah, ya Ah, siguen girando, girando Y ahí está Me la mató Bueno, me dieron cualquier sangre por esa hueá Se van subiendo el nivel de la espadita No va a sonar hueá Puta, algún día Para azul Voy a ver Ya Ah, si, podría haberme tenido que volver Vamos, Kratos Voy a irme a batalla detrás, hueá Es una pura cagada, hueá Ya Subamos, subamos Yo creo Que si salto no voy a llegar al otro lado No sé, ahí tengo una suposición de eso ¿Por qué me voy a arriesgar? Bien Y que ok Ah, no, pues debo ir a... Ahí están los otros dos soldaditos Ya Pero para no mamarme todo el viaje O no es tanto, creo Creo no es tanto el viaje Ah, están ahí los buenos Ya, perfecto Vamos a poner Seguimos nomás Si, un día Un día tengo tiempo Así que Pene Penes Por los tres Ya Sigamos No, 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 no No, 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 no Concha que madre ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? ¿Princius Persia, weá? Concha Bueno, príncius Persia y obra muerto Esta weá va a abrir... Ah, ya Ok Puedo suponer que esa weá se va achicando Si tiene que estar concha su madre Que es juego Y la otra weá de andar Por acá Que hijo de puta Ole, bien Vamos rápido Bien Ya Mierda, eso no es Ya, y que weá con esto No me weá No me weá Que tengo que... Algo tengo que hacer Estoy seguro Mierda ¿Cuántos hit goals? 24, 27 Más de 8.000 hit goals 40, 43 44, 44, 44 44, 44, 44 Muchos hitos Concha, man Uhhh No, 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 no Ahora sí No, 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 no Ahora sí No, 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 no Ahora sí Ah, no, no, no Ahora sí Concha Me cago Me cago Concha Bien Me cago concha Me cago concha Ahora sí Ya Ya Bueno, en la pura que hay en este templo con permiso Templo Venga pa'ca, venga pa'ca Si no le voy a hacer nada Vamos a arrancar la ala ¿Quién más quiere? Pum, ya ¿Quién más? ¿Quién más? Vale Pum, ya Turo Turo Yo arranco las alas de la Píasculia Venga pa'ca Vamo'le mate A ver ¿Por qué este tiene una banderita? No sé Bueno Vamos a tomar energía verde A ver Sube Sube rápido Kratos de mierda Que le pan a la música Cheto mare we No me wei No me wei No, no, no No me No me Chilos, cocos Ole A ver Venga pa'ca Dije Venga pa'ca Se cayó el otro weon Pei Ya vamo' Ya tengo que ver el cama weon Permiso Voy bajando Voy subiendo Lo que viene Nananana Permiso 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 Conchoron Bien Wiii Se cayeron todos los weones Se cayeron Llegué a la cima Bien Buen Buen Está emocionante esta parte Buen Buen Se me llenó Se me llenó De monos culiados Y te agarraron uno Bien Otro Buen 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 Buen